El tema de las decisiones del gobierno y la presión que puede haber o el poderío que puede tener estos grupos del crimen, precisamente por un hecho que vimos ya en este gobierno que fue el tema de la liberación de Ovidio, ¿eso no respondió precisamente a la presión de un grupo del crimen? No, no, eso ya lo he explicado varias veces, pero no está de más que lo vuelva a exponer. ¿Qué sucedió? Había un grupo haciendo una investigación para detener a esta persona, deciden, aprenderlo al mediodía en su casa y hay una reacción del grupo de la delincuencia y empiezan a movilizarse con armas de alto poder. Empiezan a agredir a unidades habitacionales de militares, secuestran a militares, se colocan en lugares estratégicos en Culiacán, interviene el Ejército y hay respuesta. Incluso le pegan a un helicóptero, afortunadamente aterriza y se pone en una situación muy delicada en donde iba a haber una confrontación en plena ciudad que iba posiblemente a causar la muerte de cientos de personas. Entonces, cuando me informan sobre cómo están las cosas, pues pienso en la vida de las personas, de la gente y doy la instrucción de que lo liberen para evitar una masacre y también una afectación a población inocente. Yo no sé qué hubiese hecho otro gobernante, pero tengo mi conciencia tranquila.